Ya no eres pan y vino Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría en mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que un día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti 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 Gracias.